Hoy les vuelvo a hablar de Peak Arena ya que me está yendo súper bien con esta página y este es el cuarto retiro que hago de esta plataforma. Como ven, un retiro de 20 que por la comisión me llega en 19.1. Además, en este video les voy a recapitular cómo ganar dinero sin invertir ni un solo centavo. Antes de hablarles de eso, quería mostrarles acá en el banner de eventos estas bonificaciones que Peak Arena está dando. Los usuarios Big 1 que recarguen de 10 a 100 dólares recibirán entre el 1 y 20% extra. Los usuarios Big 2 que recarguen de 10 a 100 dólares ganarán entre el 1 y 50% extra. Y los usuarios VIP 3 que recarguen de 10 a 100 dólares ganarán entre el 1 y 300% extra. Por cierto, esta parte la grabé después de que hice el retiro, por eso ven en mi saldo solo 3.64. También les quiero mostrar este evento donde Peak Arena está regalando 100.000 diarios de manera aleatoria. Y acá abajo pueden encontrar los requisitos para participar en este superbono. Dicho esto, ahora sí vamos a recapitular cómo ganar dinero sin invertir en esta plataforma. Y en este video no les voy a volver a enseñar la estrategia para jugar al color rojo o azul. Eso ya lo enseñé en los otros dos videos. Si tú no los viste y quieres saber cómo ganar dinero jugando este juego con una estrategia que no te permite perder, te los dejaré en descripción y primer comentario. En este video quiero enseñarles cómo ganar dinero con esta plataforma sin invertir, sin depositar y sin jugar el juego del color rojo o azul. Y es que ustedes pueden ver el saldo que tengo de 23.64 dólares. Parte de este saldo me lo gané jugando con la estrategia, sí, pero otra parte es las jugadas de mis referidos. Si me voy a la sección de perfil y luego a la sección de agente, pueden ver que tengo casi 7 dólares acumulados de referidos. Este saldo se puede retirar a True Wallet directamente o enviarlo al saldo principal de inicio que fue lo que hice yo. Si me voy acá a inicio en el carrusel y doy clic en este banner, nos aparece la información de los bonos por referir. Y prácticamente nos dice que mientras más jugadas tengan nuestros referidos en el juego, mayores serán las ganancias. Y no necesitas ser un youtuber o tener miles de seguidores en Instagram. Recuerda que esta estrategia es para ganar dinero sin invertir y sin jugar el juego. Es por eso que hay que tener la mentalidad correcta. Hay muchas formas en las que tú puedes referir sin necesidad de ser un youtuber. Al final del video te hablaré de la estrategia María. Una estrategia poderosa para ganar miles de referidos, así que quédate hasta el final. La primera línea de tráfico son tus amigos, tus familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio o conocidos. En la sección de agente también vas a poder encontrar tu linda referido para que lo compartas. Seguro conoces a alguien que le gusta jugar este tipo de juegos. Gente que invierte en este tipo de industria. No quiero mencionar el tipo de industria como tal por temas de YouTube, pero espero que sepas a lo que me refiero. También puedes buscar grupos en Facebook, por ejemplo, ganar USDT gratis. Filtras por grupos, voy a darle clic al primero, me voy a unir a este grupo y ahora ya puedo publicar. Ya yo tengo un texto preparado, pero tú tómate el tiempo de crear un texto llamativo. Gana USDT fácilmente con este juego y una estrategia que no te permite perder. Solo debes adivinar cuál color va a salir, rojo o azul. Apuesta por un solo color y cada vez que pierdas, doblas la cantidad en la siguiente jugada, comenzando con 0,10 dólares. Estadísticamente en algún momento saldrá ese color y así recuperarás todo más obtendrás ganancia. Y ahí al final está el link para que se registre. También deja tu número de WhatsApp para que te escriban, porque la idea es causar curiosidad. Que te pregunten, oye, ¿cómo es ese juego? Explícame mejor la estrategia para no perder. ¿Y cómo explicas tú la estrategia? Pues tienes que ver mis otros dos videos. Incluso podrías mostrarles mis videos a tus potenciales referidos, pero asegúrate de que se registren con tu link y no con el mío. Incluso podrías descargar uno de mis videos y subirlo a tu canal personal en modo oculto. Repito, en modo oculto. Si lo dejas público, el algoritmo lo detecta como contenido duplicado, te lo borra y te pone un strike. Pero si lo subes en modo oculto, no pasa nada. Pones tu link de referido en la descripción y primer comentario y cuando lleguen a preguntarte por el juego, tú les pasas el video donde está toda la explicación y ese video tiene tu link para que se registren. En la estrategia María está todo mejor explicado. Crea una imagen llamativa para las publicaciones. Yo por agilizar pondré una de mis miniaturas de ejemplo, pero tú tómate el tiempo de crear una buena imagen en canvas, por ejemplo. Le doy en publicar y listo. Ahí dice que está pendiente de revisión por los administradores. En algunos grupos es así. Tú espera que sea aprobada y listo. Ahora, yo solo busqué con estas palabras clave y aparecen infinidades de grupos. Puedes probar con ganar dinero por internet, ganar dinero desde casa, ganar dólares fácil, plataformas de inversión, negocios online, las palabras que se te ocurran y encontrarás miles de grupos, miles, donde vas a poder publicar. Y de tanta gente, en algunas vas a generar curiosidad y te van a escribir para que les expliques y ahí vas a concretar la venta, por así decirlo. También existen miles de grupos de WhatsApp acerca de ganar dinero. Tú solo busca en Google y te aparecerán muchas páginas que solo se dedican a compartir grupos. Para este ejemplo, yo voy a compartir en este grupo que se llama Oportunidades de Negocio. Coloco la imagen más el texto y publico. Recuerden dejar su número de contacto para que les escriban. La idea es causar curiosidad. No crean que la gente se va a registrar solo con leer el texto. Puede pasar, pero no es lo habitual. También existen miles de grupos de Telegram. De nuevo, tú solo ve a Google y vas a encontrar páginas que comparten grupos. En cada una de ellas, buscando por diferentes palabras clave, vas a encontrar miles de grupos de Telegram. Miles. Donde vas a poder dejar la publicación con un texto y una imagen llamativa para que te escriban y les expliques el juego o les muestras mi video en modo oculto para que no tengas que explicar nada. Y bueno, nunca está de más recomendar una de las mayores fuentes de tráfico que existen, YouTube. Crea un video de YouTube explicando el juego. Puedes fijarte en mis videos para que sepas cómo hacerlo. Con unas buenas palabras clave en el título, te sorprenderías los referidos que puedes generar con muy pocas vistas. No necesitas tener miles de vistas. No. En este nicho del dinero, la verdad, con muy poquitas vistas ya puedes ganar dinero con los referidos. Tampoco está de más mencionar a TikTok, que se está convirtiendo en una fuente de tráfico incluso mayor que YouTube. Puedes crear videos cortos del juego llamando la atención para que te escriban. Finalmente, quiero mostrarles otra prueba de pago como he hecho en los videos anteriores. En la sección de perfil le doy clic en retirar. Yo voy a seleccionar USDT. Elijo la cantidad de 20. Acá me aparece la billetera que tengo vinculada. Le doy en OK y listo. Ahora solo tengo que esperar. Bueno, como pueden ver, acá en mi billetera de True Wallet me han llegado los 19.1 USDT. Recuerden que quitan una comisión al retirar. Y bueno, esto sería todo por este video. Sí es posible ganar dinero con esta plataforma sin invertir. Sé que a mucha gente le da fastidio esto de referir. Pero sí es posible si tienes la mentalidad correcta y eres persistente. Les dejaré en descripción y primer comentario los dos videos anteriores donde explico la estrategia de juego para no perder. Y también les dejaré el video de la estrategia María para conseguir referidos con un video en modo oculto. Ahí lo explico mucho mejor. Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo y deseo que siempre estén en ascenso. ¡Suscríbete!